Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Amigos, amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo Hoy venimos a hablar sobre el nuevo juego de Ubisoft Rainbow Switch Extraction Hace dos días tuvimos el trailer oficial que lo tenía por el canal Por si no lo habéis visto, estará saliendo aquí ahora mismo en pantalla Y bueno, la verdad que cuando esté subiendo este vídeo Y cuando lo estéis viendo, quedarán poco más de 48 horas Para la gran presentación, en este caso, de este nuevo juego de Ubisoft Que como digo, estaremos el día 12 de este mes Es decir, pues dentro de dos días estaremos reaccionándolo en directo Me ha dado Ubisoft permiso para reaccionar, en este caso, a esta conferencia de videojuegos Donde van a enseñar aparte el nuevo R6, también van a enseñar el nuevo Far Cry Y muchos otros juegos más, donde como digo, los estaremos reaccionando en directo Pero amigos y amigas, nosotros lo que queremos, nosotros lo que buscamos Es este nuevo R6, que la verdad que pinta muy, pero que muy bien Y no sé si vosotros, pero yo, la verdad que tengo un hype tremendo Tengo unas ganas de que salga y unas ganas de ya poder ver gameplay oficial Que la verdad que es una auténtica locura Hoy la verdad que vengo a comentar varias cosas Tanto cosas oficiales como cosas filtradas que tendréis abajo en la descripción Básicamente porque no quiero que me tiren el video, igualmente las tendréis aquí abajo en la descripción Y las voy a comentar en este video Pero las cosas oficiales que, por supuesto, ha dicho la propia compañía En este caso, el propio Ubisoft Por supuesto, lo vais a tener en pantalla Vais a tener varias imágenes que os vamos a comentar a continuación Pues bueno, sobre lo que se ha visto, ¿no? Estos días de R6, de este nuevo R6 Extraction La verdad, así que bueno, como digo, no me voy a entender mucho más Cosas oficiales, pues bueno En principio han checado 5 vídeos Es decir, hace 5 días se empezó una cuenta de Twitter En este caso, del propio juego R6 Extraction Que desde hace, pues bueno, hace 5 días Como digo, empezaron a publicar pequeños cortes Pequeños vídeos Donde se podían ver varias cosas Y bueno, en esos vídeos, en este caso, en el primer vídeo Que enseñaron cuando justo Se creó la cuenta de Twitter Que fue cuando salió el trailer del juego oficial En este caso, se ve claramente como es Leon Y aparte, su arma principal Así que nos confirma Que dentro de este nuevo juego de Ubisoft Tendremos a Leon Y su arma principal Así que la verdad que está bastante, bastante bonito Y bueno, está pasando, pues Por un pasillo, ¿no? Está yendo a un lugar Que la verdad que, pues tampoco se puede ver mucho Porque es un corte Es un vídeo muy, pero que muy cortito Pero bueno, al día siguiente, en este caso Podemos ver el primer zombie Confirmado del juego Que estará en el juego Supongo, la verdad Porque se lo han enseñado En ese vídeo Supongo que estará Que no sé si os habéis fijado Pero se parece muchísimo En este caso Al zombie explosivo Que tuvimos en Outbreak En su día No sé si os acordáis Pero había un zombie explosivo Que en este caso, pues Se pegaba a las paredes Y todo era una auténtica locura Que parecía un perro, literal Y la verdad que está bastante, bastante guapo Pues por lo que parece, en este caso Lo vamos a tener también En este nuevo Hero 6 Extraction Que como digo El día 11 tendremos la presentación Supongo que sacarán Algún gameplay y demás El trailer ya está disponible Y ya lo podemos ver Supongo que enseñarán gameplay Así que, pues la verdad Que tengo unas ganas tremendas, ¿no? Bueno, en el tercer vídeo En este caso Podemos ver un nuevo mapa Un nuevo mapa Que estará En este nuevo juego Que la verdad que no se puede ver Mucho más Simplemente, pues Es un corto de vídeo Donde enseñan que hay un nuevo mapa Que habrán diferentes mapas Y espero que no haya uno Sino que haya, por lo menos Yo que sé Un montón, ¿no? Porque la verdad que Yo creo que este juego No tendrá multijugador Pero, eh Ahora hablaremos sobre eso En este caso Como cuarto vídeo Tenemos Parece ser Un nuevo zombie Y también Un nuevo mapa Aparte del que hemos visto También tenemos un nuevo zombie Y eso Me ha parecido Ver a mí Igualmente me podéis dejar Abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Y sobre todo Que creéis Que son estos vídeos Si pensáis Que son cosas oficiales O simplemente son cosas Que se ha inventado Una persona, ¿no? Que la verdad Que veo bastante Bastante raro, ¿no? Pero bueno Realmente En ese caso, ¿no? En este caso solamente Pues hemos podido sacar Cuatro vídeos oficiales Cuatro vídeos Muy, pero que muy cortitos Donde podéis ver Como digo A Leon Dentro del juego Podéis ver también El primer zombie Pues dentro del juego Que en este caso Se parece muchísimo Al zombie explosivo De Oddbreak También podéis ver Un nuevo mapa Y también En el último vídeo Que han enseñado Pues hace muy poquito La verdad Hace cinco minutos Cuando estoy grabando Este vídeo Parece ser Un nuevo zombie Que no lo tengo Muy claro, ¿eh? Parece ser un nuevo zombie Y en este caso Otro mapa Totalmente diferente Al que hemos visto Anteriormente, ¿no? Así que la verdad Pues bueno Para aportar Algo oficial La verdad Que no está Nada, nada mal ¿No? En este caso Como cosas Filtradas Que hemos tenido De este juego Básicamente hemos tenido Varias cosas Como primera filtración En este caso Tenemos un avance De lo que puede ser Un posible evento En el R6 Que tenemos a día de hoy De este nuevo juego De Ubisoft De Remusage Extraction Puede ser que haya Un futuro evento No sé cuándo Por el hecho De que hay Bueno, se ha filtrado De que van a haber Alpha Packs De este juego Entonces, claro Esto nos deja Las puertas Las puertas abiertas A pensar De que posiblemente Cuando una vez sale el juego O antes de que sale el juego Posiblemente Metan un evento En el R6 Que tenemos a día de hoy Metan un evento Sobre este Sobre este Nuevo R6 Que veremos A ver que tal Y veremos A ver que pasa Porque, a ver No es muy lógico Que saquen Unos Alpha Packs Del juego Cuando realmente Nunca lo han hecho así Quiero decir Siempre cuando han sacado Una colección De Alpha Packs Siempre ha sido Acompañado En este caso Acompañada De un nuevo evento Entonces, claro Esto deja las puertas Abiertas A que posiblemente Tengamos Un nuevo evento De Remusage Extraction En el R6 Que tenemos A día de hoy En el canal Y bueno Como segunda filtración La más tocha Yo creo que De este vídeo Básicamente es una cosa La verdad Bastante, bastante Curiosa Y que creo que Abajo en los comentarios Me deis Vuestro punto de vista Porque supongo Que alguno de vosotros Habrá visto gameplay Incluso Porque se han filtrado Muchísimas cosas Recordar De que yo mañana Voy a subir Un gameplay Filtrado De ya hace Unos 3, 4, 5 meses Incluso Que grabé Y que subí Al canal De hecho Mañana Lo vais a tener Antes de toda La presentación Mañana día 11 Vais a tener Un gameplay Filtrado En este caso De R6 Donde yo enseño Todo Y donde comento Que es cada cosa Porque yo En su día Jugué al juego ¿Vale? Varias personas Que digamos Que son fuentes Fiables Ya han dicho Más de lo mismo Y por eso He querido hacer un vídeo Y comentarlo Para que también Vosotros me digáis Que penséis Y demás Básicamente Se ha dicho Ya bastante Por diferentes Fuentes Bastante Bastante Acertadas Que la verdad Que no suelen Fallar Con ninguna Filtración Que se hace Del R6 Que tenemos A día de hoy Entonces por eso Me fío Bastante Básicamente Se ha dicho Que vamos a tener Un sistema De clasificación En este Nuevo juego Entonces Claro Yo no creo Que sea Ranked Como tal Como tenemos A día de hoy En R6 Pero si creo Que va a haber Un sistema De clasificación A lo mejor Parecido No creo Que sea Ranked Como tal Pero si creo Que va a haber Un sistema De clasificación Porque se han Enseñado Imágenes Como que Están Ya en Los archivos Del juego De más Y la verdad Que joder Me fío bastante A esta persona Porque como digo Ya han filtrado Muchísimas cosas Anteriormente En este caso De R6 De eventos De élites Que hemos tenido De skins Etcétera Etcétera La verdad Que siempre Han acertado Y por eso Lo he querido Traer al canal Porque la verdad Que me parece Una fuente Bastante Bastante Fiable Como para poder Contarla Y demás Y si La verdad Que se ha dicho Que en este caso Aparte De todas De todas Las misiones Que hay Aparte De todo Va a haber Un sistema De clasificación Un sistema De clasificación Que como digo Pues Ya se verá Como es No Yo La verdad Que no No creo Que sean Ranked Como tal Pero si Que es cierto Que un sistema De clasificación Lo vio Para que el juego Pues Sobre todo Este vivo Porque claro Tu metes 10 12 mapas Metes 12 misiones Y claro La gente Se lo va a pasar Muy rápido Va a ser un juego Tipo campaña Y no va a triunfar No va a llamar la atención Y muchísimo menos Va a ser un juego Que acaba explotando Sin embargo Si tu metes Clasificaciones En este caso Un modo De clasificación De lo que sea Pues si que es cierto Que va a tener a la gente Más enganchada Como lo que son A día de hoy Las Ranked En R6 Que es por lo que el juego Está vivo Aparte del competitivo Pero si que es cierto Que sin las Ranked Sin un sistema Competitivo Sin un sistema De clasificación Como son las Ranked A día de hoy En R6 Vamos Estaría más muerto Que nada Este videojuego Entonces veremos A ver como lo acaban Haciendo La verdad que tengo Muchísimas ganas De este nuevo juego Tengo unas ganas Tremendas De reaccionarlo En directo Con vosotros Ya es lo que he dicho El día 12 Dentro de dos días Dentro de 48 horas Un poquito más Estaremos viviendo Junto a vosotros El Bueno La Ubisoft Forward Donde se enseñarán Muchos juegos Aparte de R6 Del nuevo R6 Extraction Y demás Ya sabéis A lo que vamos nosotros Vamos Enfocados En el R6 Extraction Así que nada La verdad que tengo Un hype tremendo Con este nuevo juego De Ubisoft Me recuerda muchísimo Cuando vi por primera vez El trailer de L3 En este caso En 2015 Cuando vi El trailer de R6 Y la verdad que me recuerda Muchísimo Las ganas de jugarlo Y las ganas de tenerlo Ya aquí Para poder probarlo Y enseñarlo En este caso A todo el mundo En el canal Así que nada Gente La verdad que bueno Para repasar un poquito Todo y para deciros Pues que pienso Sobre todo esto La verdad que De los cuatro videos Oficiales Que he enseñado Anteriormente La verdad que Nos confirma Que personajes En este caso Como Leon Y que a lo mejor Personajes Que tenemos En este juego De R6 En este caso Estén En este nuevo juego De hecho Si que es cierto Que he visto Ya también Alguna filtración Donde En este caso Han dicho Que también va a haber Muchísimos otros personajes Que tenemos En R6 Y muchísimas armas Y accesorios Incluso Que tenemos En R6 Lo vas a tener También En ese nuevo juego Yo espero Que tampoco sea Un copia y pega De personajes Yo espero Que sea En este caso Pues una cantidad De personajes Que tenemos A día de hoy Que conocemos Todos Pero también Nuevos personajes Nuevas armas Nuevos accesorios Diferente menú De personalización Etcétera Etcétera Así que la verdad Que por ese lado Me gusta bastante Que estén personajes Que tenemos A día de hoy Que conocemos Y demás La verdad que me gusta Bastante Pero a la vez Me da bastante Bastante miedo Porque conociendo A Ubisoft Vamos Me creo Que hagan Un copia y pega Yo no lo creo La verdad Pienso que este juego Ha tenido muchísimo tiempo Para desarrollarse Recordemos que este juego Va a salir En 2020 Al final No acabó saliendo En 2020 Ha acabado saliendo En este verano De 2021 Supongo que Tendremos una demo O lo que sea Una alfa Incluso En este verano Ya disponible Para todo el mundo Así que como digo Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Chavales De verdad que yo Me lo he pasado muy bien Grabándolo Tengo unas ganas brutales En este caso Por este juego Por este nuevo juego Así que Nada gente De verdad que Daros las gracias Por todo el apoyo Mira que tengo ya aquí La imagen y todo preparada Gente De Ubisoft Forbar Bueno impresionante Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo Chao